No, no hay nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué son esas voces? Muy buenas a todos, soy Dri, fui un jugador profesional y hoy te traigo una muy bonita aventura sobrenatural de misterio y amor. Esto es Call of the Sea, un juego que puede que os suene a los más jugones porque es un título que se lanzó en 2020 para plataformas tradicionales, eso sí, y que ahora ha sido adaptado de forma exclusiva a los visores de realidad virtual de meta. Antes de meternos en materia, aprovecho para deciros que si os gusta el video le deis un like, me comentéis y que se suscriban para estar al tanto de todo lo que tenga que ver con los juegos de realidad virtual. Y aprovecho también para deciros que hay un Discord muy bonito en la descripción donde se está haciendo una comunidad fantástica y que también estoy sorteando este juego. Estoy sorteando una copia de este juego para los visores de meta, pues dos, evidentemente, porque no está para otros visores que no sean de meta. Bueno, yo entiendo que, tanto por lo que está diciendo el personaje como por lo que estamos viendo, esto está siendo un sueño muy raro y estamos... Es una mezcla, entiendo yo, de la casa de ella a lo mejor, recuerdos de ella, pero todo esto bajo el agua. ¿La caja de música? ¿Está rota? ¿La caja de música? ¿La caja de música? Tengo que cogerla. ¿Tengo qué? Entonces, tenemos una enfermedad extraña, que también parece que la tuvo nuestra madre. La cosa es que el marido del personaje, Harry, cree que esto tiene que ver con algo más allá de... ...incluso de la medicina, y organizó una expedición a una isla. El motivo todavía no lo sé, pero sí que sé que el personaje, pues con los sueños y con que ha perdido la comunicación con él, ha salido a buscarlo. Vale, Nora somos nosotros, ¿vale? Entonces, a ver, el diario este, aquí hay una foto y había un número, y aquí yo veo una maleta con una combinación de tres números. Esto, bueno, a ver... No es que sea yo Sherlock Holmes, pero esto tiene pinta de que por aquí van los tiros. Vamos a probar. ¡Listo! ¡Así soy un genio! Vale, aquí está... Este es Harry. Mi marido, mi compañero, y mi querido viejo amigo. ¡Ay, bonito! 74 millas al... al este, o al oeste, no sé, ya no sé ni lo que le hay. Vale. Una llave, ¿y esto? Una reliquia. La foto. ¡Ravilloso! Pues mira, como la foto, ¿no? A ver, déjame sacar el diario a ver si lo encuentro ahí. ¿Por qué eso? ¿Esa es la isla con la que soñé? Eh, sí. Sí, mírala. Aquí está. Esto no puede ser una coincidencia. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué presentación. Cómo entramos en la isla. A ver, ¿qué hay por aquí? Una tienda. Así que alguien estuvo en esta isla recientemente. Bien. ¿Y esto? ¿Qué pone? Una nota escrita en francés. Solo entiendo dos palabras. Él y Mo. Parece advertir de los peligros de la isla. La isla de la muerte. Es un vivo. Una flauta que los polinesios tocan con la nariz. ¿Cómo con la nariz? No pienso comprobar si suena. Y yo poniéndome esto en la boca. Fosquita. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Se puede? Un momento. ¿Y esa ventana? ¿Qué? 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 Apuntaré en mi diario por si lo necesito más adelante. Por lo que he leído, los polinesios no necesitan puertas. ¿Por qué construir una tan grande entonces? Pues no lo sé, Nora. Noa. O como nos llamemos. No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a intentar abrirla y ya veremos. ¿Eso ha hecho algo? Sí. A ver esto. Aquí parece que falta algo. Aquí falta algo. Y puedo mover el... No. Mierda. Pues digo yo que habrá que poner algo ahí. Ey. Ese carácter pone mi nombre. Bueno, el de mi personaje. Alguien ha tallado mi nombre en la parte trasera de este uno. Sí, eso es lo que te estaba diciendo. Aquí una cajita. Qué bonita, ¿eh? Ah, la llave que cogimos antes en el camarote. Sí, Agne. Así que quien quiera que me enviara esta llave, estuvo... Esto empieza a parecer una búsqueda del tesoro. A ver, si no me equivoco, el dibujo es este aquí. Vale, aquí hay una losa que podemos quitar y la pieza que falta para abrir la puerta. Mira lo que hay escondido aquí. Maravilloso. Vamos a llevarla para allá. Vamos a ponerla y digo yo que ya se abrirá la puerta. Ahora. A ver. ¿Funciona esto o qué? Ah, no, sí. Lo que va con delay. Funciona. Listo. Creo que esta es la primera vez que me cuelo en una propiedad privada. Definitivamente mi niñez en Newburyport no fue lo más emocionante del mundo. Siempre detrás de ti, ¿verdad, Harry? Primero Inglewood y ahora Tahiti. Lady Shannon. Ese nombre me es... ¿Ese es? ¿Harry? ¡Harry! ¿Estupiste aquí? Estuviste aquí y te he encontrado, maldita sea. Pero ¿dónde estás ahora? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde ha ido la expedición? Guardaré esta foto en mi diario. Puede ser útil para buscarlos. Hay una cosa que me encanta y es que esté doblado al español. Porque la verdad que se agradece sobre todo en los juegos de realidad virtual. Es mucho más inmersivo. ¿Y esto qué coño es? Mira, aquí hay un dibujo. A ver. Peces. Agua. Montaña. Pájaro. Y sol. Bueno, yo entiendo que los símbolos representan esas formas que hemos visto. Pero. ¿Cuál es cuál? A ver. ¿Y esto qué es? ¿Me podré mover esto o algo? Ah, mira. Amigo. Otro símbolo. Vale. Está claro que rayos del sol. Y ese símbolo, pues querrá decir que es el símbolo del sol. ¿Y esto qué es? ¿Esto lo puedo coger también? A ver. ¡Ey! La montaña de la isla es incluso más majestuosa de lo que recordaba en mis sueños. Entonces, este símbolo es el de la montaña. ¡Qué genio! Continuamos por aquí a ver qué hay. Mira, ahí hay otro cacharro de estos. Y hay peces. Pues bueno. A ver. Entonces, estamos ante el... Es un sistema de pesca polinesio. Sí. Ante el símbolo de los pescados. ¿Y por aquí? ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¿Cómo se llamaban estos pájaros? ¡Loris! ¡Loris de Cuy! Bueno. Entiendo yo que... Esto quiere decir que es el símbolo de los pájaros, ¿no? Dibujaré el símbolo. Sí. Pues si no me equivoco, tengo todos los símbolos que aparecían aquí, ¿no? A ver. Montaña, sol... Vale. Los voy a poner en el orden de arriba a abajo. Entonces, empezamos con el sol. ¡Coño! ¡Esa no! ¡No! Esto. Sol. Después... Pájaro. Entiendo. Ahí. Después, montaña. ¡Coño! No. Perdonad, chicos. Es que no soy zurdo, ¿eh? Ahora... Eh... ¿Qué venía ahora? A ver. Los peces. No. Agua. Agua, agua, agua. Vale, ahí está. Y ahora, los pescados. Ahí. ¿Me doy el voto? Vale, perfecto. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí abajo? ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Sacadme de aquí! ¡Alguien me oye! Uy. ¿Este ojo... ¿Me está llamando? Mira, otro. Ahora le apareció el chorreo este. A ver. Otro ojo. Oigo susurros. A ver, tío. Da mal rollo esto, ¿eh? Mira, otro. Este no lo tenía antes el chorreo tampoco. Míralo aquí. A ver. Lo oigo. Voy a dibujar, por si acaso. Vale. Los susurros. Ya no los escucho. A ver. Estaba imaginando todo esto. Aquí. Bien, entonces. Si cogemos la lente y replicamos los dibujos que hemos apuntado en el cuaderno de las visiones, quizás resolvemos este puzzle. A ver, si muevo esto para la izquierda, voy moviéndome. Vale. Lo hacemos más grande. En el panel ese que tenemos ahí delante podemos ver el tamaño de la mancha que estamos haciendo. Y lo que tenemos que hacer es mezclar los tres ojos que aparecen en la lente del cristal. En la lente esa que tenemos ahí colocada en este cacharro. Entonces, estamos poniendo el de arriba. Lo pusimos chiquitito, que es de un solo toque. Vamos a hacer el grande de la derecha. O sea, estoy con el ojo de abajo ya. Voy a escoger el último. Y ahora me quedaría la mancha pequeña. Que esa sería en el cuarto puesto y a la izquierda del todo. Un solo toque. Veamos. Sí. Sí. Creo que lo he solucionado. Pues funcionó. Sí. Me pregunto qué podré ver con esta lente. Bueno, vamos a probarla. Encaja. Perfecto. Y a ver qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que...? ¿Qué está pasando? Dios mío. ¿Qué era eso que he visto? ¿Qué eran esas estrellas? He vuelto al lugar donde tuve las visiones porque aquí están los botones con símbolos de estrellas y entiendo que hay que hacerlo en el mismo orden. Esto va a desbloquear algo. Y solo veo una que tiene el sol. Así que interpreto que es desde la que se empieza según el dibujo. Es la marca de esa más fuerte. Así que vamos a darle primero al sol. La segunda sería esta estrella. La tercera creo que es esta. Y ahora, siguiendo lo del suelo, tiene que ser esta de la derecha. ¿Le damos? ¿No? Sí. Sí, está. Vale. Por el borde. Y ahora sería otra del borde. Hacia el centro. Y hacia el borde otra vez. ¿No? A ver. Sí, perfecto. Parece que no es la suerte. Maravilloso. Uf. Esta música tampoco me da seguridad, ¿eh? Bueno, vamos allá. ¡Ey! ¡No! 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 ¡Sacarme de aquí! ¡Sacarme de aquí! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? Me... Me estoy mareando otra vez. 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 Gracias.